Hoy comienza una carrera contra el tiempo para la oposición venezolana que logró abrir la primera puerta para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El Comité Nacional Electoral facilitó los formularios necesarios después de un mes y medio de espera. La mesa de la Unidad Democrática confía en que podrá cumplir los plazos. Nosotros queremos cambiar el gobierno. El pueblo venezolano quiere cambiar el gobierno, lo quiere hacer en paz y por la paz. Para eso son estas planillas. Estas planillas son para recoger las 195.000 firmas del 1% que nos permitirán activar luego la recolecta del 20% de las firmas, 4 millones de firmas. Estamos seguros que lo vamos a hacer en tiempo récord. Pero la oposición ya se encontró con el primer obstáculo. El gobierno amplió ayer por decreto a tres las jornadas no laborables por semana en organismos públicos. Aunque el objetivo es en principio paliar la crisis energética desatada por la sequía que afecta al país, lo cierto es que la medida reduce también los días hábiles necesarios para sacar adelante el referendo. Los cortes programados de luz, sumados a la inflación galopante y la escasez generalizada, agravan la situación de la población. Según el sondeo Venebarómetro, el 60% de los venezolanos votaría hoy a favor de que se acabe el mandato presidencial. Por eso, para la oposición urge que la consulta se haga este mismo año. En ese caso, podrían revocar no solo a Maduro, sino a todo su gobierno y se podrían convocar elecciones. La oposición confía en que podrá vencer en las urnas.